Señorías, buenos días. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas, para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del Poder Político y también del Poder Mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era así? ¿Que era necesario un cambio en el Código Penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual? ¿Para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, aunque ahora se vaya a llamar agresión, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo? Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían. En el fondo, 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 a lo mejor querían. Claro que esta lucha tuvo, tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Y ya lo sabemos las feministas, ¿bastará una crisis política, económica o religiosa para que nuestros derechos, los que creíamos conquistados, vuelvan a ser cuestionados? Señorías socialistas, nuestra preocupación, que fue desde el principio también suya, por las decisiones judiciales de rebajas de condenas, La ofensiva contra la ley solo sí es sí, que también ha sido siempre, señorías, una ofensiva contra el Gobierno y contra su presidente. Siempre, siempre fuimos conscientes de ello. Y eso nos llevó a trabajar siempre para dar una respuesta unitaria como Gobierno a las víctimas y a la sociedad. Nos hizo buscar siempre el acuerdo con ustedes, y lo saben. Nos hizo ceder por encima de nuestras posibilidades, y lo saben. Hicimos propuesta tras propuesta, en función de las exigencias que nos iban planteando, con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Por cierto, señora Oramas, llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del solo sí es sí. Y para que se cumpla, señoría, hace falta presupuesto y voluntad política. Precisamente, una de las primeras propuestas que le hicimos al Partido Socialista, junto a la especialización judicial y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para hacer frente a esta crisis, fue poner el presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho que reconoce el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sobre justicia gratuita y su acceso para todas las víctimas de violencias sexuales. Usted puede subir aquí a llamarme sinvergüenza las veces que quiera, que yo voy a aguantar el tipo, pero suba aquí informada, por favor. Y miren, ustedes, señorías, dicen que hacen esto para resolver el problema, pero ustedes saben, lo ha reconocido la ministra de Justicia, lo dicen en su propia exposición de motivos, que ninguna reforma, ni esta ni ninguna otra, va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Ustedes dicen entonces que no, que el problema al que respondemos no son las decisiones judiciales de rebajas de condenas, que el problema al que respondemos son la bajada de penas a futuro, pero les hacemos una propuesta para subir las penas y rechazan nuestra propuesta porque sube demasiado las penas, señorías. Eso es lo que ustedes han dicho incluso públicamente. Dicen que hacen esto para subir las penas a futuro porque la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual teóricamente baja las penas cuando la propia fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, está diciendo que este código penal es más duro que el código penal anterior. Pero aún así cedemos, les hacemos una propuesta que sube las penas más que la suya y nos rechazan la propuesta porque sube las penas, que es el objetivo que nos han pedido. Desde diciembre ustedes solo han hecho una propuesta cuya clave es, señorías, volver al esquema penal anterior, bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta, como dijo la ministra de Justicia. Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo, que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia, que condena a las víctimas que no consiguen o no pueden probar la violencia a ser víctimas de segunda y, desgraciadamente, son la mayoría. Un sistema de impunidad para los agresores. Claro que es preocupante que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero la mayoría de los agresores, señorías, no han pisado una comisaría y un juzgado en su vida. Y, además, del 8% de las mujeres que denuncian y, por tanto, presuntos agresores que pasan por los juzgados, dos tercios se van sin condena, señoría. La mayoría se van sin condena. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que, después de cumplir con el Convenio de Estambul, va a dar un paso atrás, justo a dos meses de la presidencia europea, con un convenio, como es el Convenio de Estambul, asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en ese momento, justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley solo sí es sí, porque todas, todas, la mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar, con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y, sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer, el señor Pachi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra, en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Quizás lo que tendríamos que haber hecho es pactar, como les hemos pedido hasta el último minuto, una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista. Quiero, por tanto, agradecer a la mayoría feminista, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Euskal Herria, a Bildu, el trabajo que hemos compartido desde nuestra autonomía, pero un trabajo compartido para preservar los avances feministas de esta legislatura y también a quienes de forma silenciosa han trabajado para un acuerdo que finalmente no han querido. Y, por supuesto, a todo el movimiento feminista por sostener la lucha que va a tener que seguir sosteniendo a partir de ahora para recuperar el consentimiento como centro del Código Penal. Tenemos mucho trabajo por hacer. La ley, solo si es sí, sigue en vigor. Y aún después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación, poner presupuesto para el acceso a la justicia gratuita de todas las víctimas, especializar la justicia, algo que les hemos propuesto y que también han votado en contra en este proceso de tramitación, la formación para todos los operadores jurídicos que trabajan con las víctimas y, como decía la portavoz socialista, construir los centros de crisis, uno por provincia, para que todas las mujeres tengan cerca de su casa o de allá donde sufran una agresión sexual, una psicóloga especializada y asesoramiento jurídico gratuito para acceder a todos sus derechos y sin necesidad de poner denuncia. Las víctimas tienen que tener claro que el Estado sigue teniendo responsabilidades con ellas. Hoy, señorías, nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y también cuando nos quedamos en minoría. Seguir adelante.